Semirremolque vuelco trasero. Semirremolque vuelco trasero también se lo denomina batea volcadora. Las configuraciones normales es 2 más 1. Esto es el chasis. Está compuesto por una viga doble T, en donde tiene un chasis más ancho que el semi convencional, para que la batea tenga una mayor superficie de apoyo para que no se vuelquen. Las bateas por ahí tienen un problema que se vuelcan cuando se descarga, porque la batea trabaja de la siguiente forma. Hay un pistón, hay un cilindro hidráulico que está en el frente de la unidad. Ahí lo voy a mostrar. Ese negro es el cilindro hidráulico. Nosotros colocamos marca JIVA. Para que esto funcione tiene que tener una toma de fuerza y una bomba hidráulica que va puesta en el camión. Eso hace que cuando el chofer le activa un mando, le manda aceite hidráulico por intermedio de la bomba y la batea se levanta. Al levantarse la batea tiene un sistema de apertura automática, en donde descarga por gravedad lo que tenga cargada la batea. Todo lo que es abajo está compuesto por manotas suspensis, el kit de manotas suspensis. Los elásticos son de 90 centímetros y es un tipo de unidad que se utiliza para lo que es áridos, cereales y todo lo que sea ese tipo de cargas que hagan falta descargarse por gravedad. La batea tiene 27 metros cúbicos que dependiendo de qué es lo que se le coloque, no es lo mismo llevar arena que pesa 1200 kilos el metro cúbico que llevar cereal que a lo mejor puede pesar 600, 700, 800 kilos el metro cúbico. Entonces por eso que también se hacen de distintos metros cúbicos en cuanto a las alturas, por ahí se hacen sobre barandas para poder llevar más volumen.